hola que tal gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal estamos en gangstar vegas 4 y hoy día vamos a jugar gangstar vegas 4 como ya les dije pero solo que en una manera diferente que hoy no se romper las reglas del lancito o de cualquier cosa no podemos robar así que comencemos con el vídeo por acá son tres intentos así que voy a ver si no sé dónde estoy viendo ahora voy a ver perdón por el ruido es que estoy acostado en la ventana bueno ya a la hamburguesería está como por acá así que vamos a ir a la hamburguesería la hamburguesería está más o menos cerca pero vamos a ver vamos a venir no voy a hacer cortes para que vean que no voy a romper ninguna regla del plancito nada de eso así que hubo un choque a por su caso que para que digan para que no digan que me estoy pasando los semáforos no es que me estoy pasando los semáforos solo que los semáforos en este juego no funcionan perdonen solo que solo en la noche solo que se queden amarillos y en la mañana no funciona así que solo que se queden por acá y ahora si llegue uy no voy yo no voy yo no voy yo no lo de estos ya van la hamburguesería está por acá según yo no mi carro bueno no se daño la hamburguesería está por acá y eso es cuidado 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 y ahora vamos por acá hola ah ¡Suscríbete! Y nos vamos a ir a la hamburguesa y vamos a comer hamburguesas en la hamburguesería. Y todos dicen, Lucas, ¿qué vas a comer en la hamburguesería? ¡Hamburguesa! Sí. Bueno, es broma. Aunque sí, sí voy a comer hamburguesa. Señor, me da una hamburguesa, por favor. Bueno, gracias. Bueno, acá no es. Acá tampoco. Permiso, permiso, por favor. Voy a cocinar yo. El cliente que cocina. Y que hace todo por el arroz. No sé para qué el arroz, pero bueno. Al horno. Bueno, ya tenemos nada por besar. Permiso, por favor, señor. Señor. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Nos vamos. Y ahora vamos a ir a nuestro carrito. Con la panza muy llena. Y vamos a venir por acá. Van dos. Van dos. Si se va a salir yo más corto que podía ser en todo el mundo. ¿Qué pasó? No. 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 Pero si la atropellaba no era mi culpa. Era la culpa de la persona. No sé por qué, por qué, por qué puso cuando estaba yendo. Bueno, ahorita me estoy yendo al supermercado. No sé para qué, porque bueno, puedo comprar. Porque soy pobre. No, mentira. Ay, no. No sé si bien me sentía botle. Ay, no. Tenía. Son muy malos manejando. No. Cuidado, cuidado. El choque es bien. Vamos a por acá. No. No. activen la campanita y denle like yo odio esto bueno se ataca mucho entonces bueno chicos lo voy a cortar hasta que se muevan bueno chicos estuve como 10 minutos ahí parado pero bueno no importa no importa lo que ya salimos ahora si vamos a ir a la hamburguesería no yo no lo cheque quiero explicar algo no lo cheque fue el que me cheque eso no va a lo o no Gracias. 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 pip todo esto y bueno 50 likes o 100 50 55 likes y hago este aplica ok 50 la y dale un like hola señor como le va bueno me voy bueno chicos ahí vamos a terminar el vídeo a mi casa para avisar el vídeo y y miren aquí algo que les quiero contar que también cuando cuando se instalan esta pk todas las misiones ya están cumplidas o sea solo algunas que tienen que completar las estrellas pero nada más o sea todas las misiones están cumplidas así que no hace falta hacerse todas las misiones chicos bueno acá están las casas 2012 la el No, no, esto por acá, muy bien, no, ahora si me voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, vamos a venir corriendo por acá, no, y perdimos chicos, bueno, así ya acabo de dejar el video con mi auto, así, bueno, ya lo curé, auto, no estás enfermo, no, bien, bueno, ya perdí la tendida, bueno, igual me voy a ir corriendo a mi casa porque me aflojera aguantar todo el tráfico, bueno chicos, llego a mi casa y nos despedimos con mi amigo Joel, así que permiso, por favor, señores, permiso, hay un hombre transitando, no lo ves, ¿por qué la ves? ¿por qué? ¿cómo se llama? ¿por qué manejan en reversa? permiso señor, no vea qué estoy pasando, ahora si, la, 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 permiso, por favor, permiso, ahora si, bueno chicos, ya saben, 50 likes, si hago el APK de cómo tener todo esto, o sea, de todos los diamantes y todo eso gratis, y bueno, hasta acá dejamos el video, chao